¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estoy muy contenta de estar otra vez con ustedes. Les voy a hablar de un tema un poquito más serio porque, bueno, últimamente me han llegado así comentarios de chicos, así en Cornamenta, en todas las páginas de nuestras redes sociales, de chicos que me piden tips y yo estoy contentísima porque sí me gusta escribirles a todos, pero me llamó la atención de que muchos chicos dicen, no, es que estoy gordito, no, es que estoy bajito, no, es que estoy feo. Entonces dije, este video, no sé, pero les voy a levantar los ánimos porque no me gusta que piensen así de ustedes mismos. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué se sienten menos? Entonces he visto así como muchas revistas, blogs, mucho la industria de la moda se está basando mucho en el estereotipo occidental, que son los europeos o pues los americanos, que son chicos altos, delgados, muy delgados por cierto, que son muy güeritos. ¿Por qué compararse con ellos? Si es diferente tipo de etnia, diferente estilo, diferentes países y yo creo que cada país, cada etnia tiene su belleza. Los occidentales pueden ser muy altos, muy güeros y lo que tú quieras, pero por ejemplo los latinos, pues somos como más chaparritos, somos como más, somos más corpulentitos, pero tenemos curvas. Y las curvas son sexys, ¿por qué no? ¿Quién dice que no? Están vendiendo esto, pero hay que encender esa diferencia totalmente, más no hay que seguirla. Tú puedes ser feliz con lo que tienes, más que nada estar sanos, ¿no? Por dentro, primeramente. Cada país tiene lo suyo, pues no hay por qué compararse con lo occidental. Y me ha tocado ver así como chicos que por ejemplo dicen, ay, yo quiero estar güero, quiero parecer malos del occidente. Entonces empiezan a hacer cosas y alterar su cuerpo, ya empiezan como a desfigurarse un poco, entonces ahí es cuando digo, pierden la estética de su esencia, la esencia es importante, o sea, son nuestras raíces. Cada quien va a adoptar lo que quiere, pero hay que querer ser uno mismo, ¿no? Y empezar por uno. En cuanto a la moda, por ejemplo, ahorita pues todos quieren vestirse muy, pues europeos o muy americanos, ¿no? También poniendo un lado como lo que está en nuestro país, que es, hay mucho talento, la verdad, hay mucho talento con los latinoamericanos. Hay veces que usamos también como cosas de otros países y a veces no nos queda o nos queda más grandes o... Entonces hay que ver también más que nada qué es lo que nos queda, qué nos va nuestro cuerpo. Y por ejemplo, en cuanto a estilos, pues podemos ser originales, ¿no? Experimentar cosas nuevas, pero también sentirnos cómodos, porque por ejemplo, si no nos ponen, o sea, si no estamos cómodos con algo, pues obvio, no hay que ponérnoslo, de verdad, no lo hagan, porque pues imagínense, o sea, vamos a, no vamos a reflejar seguridad y lo importante es reflejar seguridad ante todo, ¿no? Ante todas las situaciones de nuestra vida hay que reflejar mucha seguridad. Últimamente también, por ejemplo, he visto así que le critican mucho a Alex y a Óscar de que están bien delgaditos. Y pues ahora sí que también son fisionomías diferentes, ¿no? Ellos comen muchísimo y no engordan y pues ahora sí que también ellos les dan como tips generales para todo el público, no solamente para delgados, sino también es para mis voluminosos sensuales que no los queremos dejar atrás porque son muy sensuales y también se ven súper bien estando a la moda. Pues ahora sí que cada quien lo va adaptando y va viendo, no, pues mira, yo sí adapto esto que me dijo Alex o yo sí hago esto que me dijo Óscar o no todo, o sea, igual le digo, ah, pues esto no me gustó, o sea, cada quien tiene libertad. Y sobre este tema hubo una campaña que me llamó mucho la atención acerca de un fotógrafo que hizo una campaña acerca de como una parodia para todos esos comerciales de ropa interior con chicos sensuales, corpulentos que hacen mucho ejercicio, contra los chicos sexys, reales, que yo veo día a día en ropa interior, chicos comunes y corrientes y se ven súper guapos. O sea, es así como esta comparativa de decir, ahora sí que la estética no se basa en estereotipos así directamente, sino es de cada quien, ¿no? O de que todo está en uno. Y recuerden, principalmente así, no olviden que la belleza está por dentro y la seguridad ante todo, actitud, actitud de campeón. Y más que nada también cultivarnos, ¿no? Cultivar nuestra mente, igual es cuidar nuestra salud, comiendo sano, cuidándonos, ¿no? A mí me atraen mucho los chicos inteligentes y con mucha actitud y eso hace que por fuera se vean. ¡Wow! Pues esto fue todo. Ya cerramos con broche de oro. Espero que aquí abajito pues los dejo en las redes sociales que son Facebook, que son Twitter, que son el Instagram. Gracias por escribirme. De verdad que ahora sí que cuando gusten, estoy a sus órdenes, su servidora Malena. Nos estamos viendo en el siguiente video. Fue un placer estar otra vez con ustedes y pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Chau!